Y obviamente viene la grande, entonces es un juego de tres piezas y así el juego te sale en $260 pesos. De fresitas cualquiera de estos te salen en $60 pesos a partir de tres. Contamos con de $25 pesos. $25 pesos que pues bueno son muy viables. La verdad es muy resistente la ventaja de todo esto, de que pues fácil de limpiar, nomás le pasas un trapito húmedo y lo puedes limpiar porque al final de cuentas pues es de plastiquito, ¿no? Este lo tenemos en color lila, lo tenemos en color rosa, blanco y hembra. Y estos son todos los colores que estamos manejando en el caso de esta orquídea. Esta es para la entrada de un salón o alguien que quiera puros girasoles. Este, este viene siendo el árbol de antulio. Mira, este que le decimos como tipo de piñita, este mide un metro con cincuenta. Sí, mira qué bonita. Bienvenidos a un video más de novedades Li. El día de hoy estamos nuevamente en la tienda JMHI, donde vamos a encontrar bastante variedad en flores de todo tipo, con precios bastante accesibles para que puedas hacer negocio o también puede ser para uso personal. Están ubicados en República de Uruguay, número 117, entre Pino Suárez y Correo Mayor. Por aquí les muestro su fachada para que se ubiquen fácilmente cuando los visiten. También manejan catálogo para que lo puedan pedir al número telefónico que aparece aquí en pantalla o bien realizar sus pedidos. Todo es importación, diariamente llega mercancía nueva y vean de mi lado. De mi lado derecho tenemos calle Pino Suárez, que es la que atraviesa de este lado. Y luego de mi lado izquierdo tenemos Correo Mayor. Vean de este otro lado. Y el metro más cercano es Pino Suárez o Zócalo. En pantalla les dejo su número telefónico para que puedan realizar sus pedidos. Mira, en la parte de acá también tenemos lo que viene siendo este jarrón. Este jarrón sote también está. Está muy elegante, ¿verdad? Está muy bonito y pues bueno, este está en 700 pesos. A partir de 3,650, la verdad se han ido bastante rápido. En la cual pues algunos se han aprovechado para poderse lo llevar. El material, el material también es tipo bambú. Está muy bien, obviamente para limpiarlo, pues con un tratito húmedo. Cuando pues a veces tiene un poco de polvo. Y como te hago mención, pues bueno, también contamos con algunos otros que vienen siendo pues de Marela. Algo más pequeñito, algo más tranquilito. Y también contamos con los que vienen siendo los juegos de macetas de ositos. Fíjate que esta es una maceta, juego de 3 piezas. 260 y 240. ¿Cómo es eso? Bueno, pues te explico. Mira, adentro. Es pesada, ¿verdad? Sí, esta sí está pesada. ¿Por qué? Porque tiene adentro su otra macetita. Mira, esta viene la chiquitita. Viene la chiquita. Obviamente viene la mediana. Todas, si te fijas, vienen con su bolsita. Vienen empaquetadas pues para evitar que cada una de ellas se rompa. Y obviamente viene la grande. Entonces, es un juego de 3 piezas y así el juego te sale en 260 pesos. Y a partir de 3 juegos de 3, que vendrían siendo si te quieres llevar el negro, el rosa o el café, te van a salir en 240 pesos los 3 juegos de 3. Pero hay quienes dicen, bueno, yo no necesito tanto, yo quiero algo más pequeñito, algo para una basecita pequeña. Ah, pues también contamos con ellas. Mira, contamos como este tipo. Sale a 25 pesitos. Es como una taza. Ándale, como una tazita. Hay quienes pues ponen moneditas o ponen una florecita. O pues no sé, para algún dulcecito, un detalle. Ahora lo vendimos mucho para lo que fue mayo o 14 de febrero. Tenemos diferentes diseños, como te digo. Constantemente nos están llegando pues novedades. Y pues también en el caso de estos son algunos otros modelos que nosotros también manejamos. Bueno, aquí en el caso de este pues tenemos el gatito chino, ¿no? Este, fíjate que es otro diseño que también trabajamos lo que vende siendo cositas de pecera. Este diseñito lo podemos poner aquí en este gatito. Y ya da la ilusión que es pastito. Sí. También contamos con este otro. Contamos también con lo que viene siendo un poco de bonsai. Por ejemplo, en el caso del bonsai está, por ejemplo, este igual a 100 y 80 pesitos. Son dos tonos los que manejamos. Un color clarito y un color más oscuro. 100 pesitos, bueno, 80. 80 pesitos, sí, sí, 80 pesitos. Pues ya si tú quieres ponerle alguna otra decoración, no sé, un toquecito de... Si nos ha llegado, por ejemplo, de frutas, por ejemplo, en el caso de este es un arbolito. Hay fresitas. Este trae como tipo manzanitas, cerecitas. Este, por ejemplo, te sale en 60 pesitos el arbolito ya a partir de 3. Y este trae de fresitas. Cualquiera de estos te salen en 60 pesos a partir de 3. También tenemos luego limoncitos. Que los limoncitos yo creo que nos llegan después. Pero sí contamos con mucha variedad de diseño en cuanto a frutita. O si nada más lo quieres con algún otro tipo de rosa. Hay macetas que ya viene ya con su propio diseño, ya viene con la florecita. Ya nada más pues para colocar en la oficina. Este, por ejemplo, te sale en 40 pesitos a partir de 3 piezas. O quieres algo más económico. Quienes se dediquen pues a revender sus productos y demás. Contamos con de 25 pesos. 25 pesos que pues bueno son muy viables para quien se dedica a vender sus productos. Quizá en un tianguis. O quizá pues también que vendan en su hogar. Pues entonces son precios muy, muy viables. Contamos con algunos otros más pequeñitos. También pues este con macetita. Macetita, fíjate en el caso de este, se ve muy coquetón. Porque me gusta la macetita así como que tira la alusión como si fuera de un azulejo. Y en la parte de aquí, si te fijas, mire ya trae sus piedritas. Sí. Ya trae sus piedritas. Ahí está, mire. Y obviamente así el arbolito. Se ve, me gusta el diseño, se ve muy coquetón. Me agrada. Pero como les hago mención, pues ya de acuerdo a cada uno de las personas que les guste. Los diseños, los colores. Como te hacía mención, tenemos un poco más aquí de macetita frutal. Tengo manguitos, tengo granadas, tengo mandarinas. Mira, ya vienen así en sus bolsitas. Para que no se raye. En el caso de este, vienen las piedritas. Mira también. Muy bien. Ahí está. ¿Se preció 100 pesitos? 100 pesitos. 70 mayoreo. Y lo que les contamos con un poco de lo que viene siendo para peceras. Contamos con algunos muy pequeñitos. Que estos vienen siendo de 20 pesitos. A partir de 3. Estos de tus pesitos. Algo para que termines de decorar lo que viene siendo. Pues sí, tu pesera. Estos y la pesera. Pues son estos, la verdad, los diseños por el momento los que manejo. Están en 220 mayoreo. Y alguna otra decoración para el interior de tu pesera. Pues vienen siendo los barquitos. Tengo barquitos o este tipo también como de flor. La verdad desconozco cómo se llame este. Pero también manejo estos. Estas son unas algas que obviamente las ponen. Y pues ya, quedan ahí muy lindos en tu pesera. Estos están a 45 pesos mayoreo. Igual a partir de 3. Y mira, aquí está el famoso que vimos en el gatito. Que puede servir también como tipo de decoración. Estos los manejo en color verde y en color rosita. Sí. Estos te salen 25 pesitos. Ya a precio de mayoreo. El área de suculentas. Tengo bambú. Ya ves que vimos en la parte de atrás el bambú. Pero por docena. Pero ahora aquí lo tengo en maceta. Mira, así tipo arbolito. Este arbolito te sale en 90 mayoreo. Igual a partir de 3. Y mira su tono coqueto. Es que traes y sus piedritas. Sí. Aquí las piedritas vienen siendo. Pues las anteriores eran negras. Y en estas pues vienen siendo así como de colores como de río. Aquí también, como te hago mención. Cuento con toda esta variedad de suculentas. Y volvemos a quienes son amantes de los michis. Entonces, otra vez aquí vienen los gatitos. Se está dando ánimo de cada gatito, de cada persona. Sonriente, pensativa. Esto fíjate que te salen 55 pesos a partir de 3. Y ya dependiendo. El diseño que tú quieras. Mira, puede así con sus ojitos azules. Si te fijas, la plantita es muy diferente en cada uno de los diseños. Sí. También está próximo a llegar. Yo creo que lo que viene siendo el lunes o el martes. Nos van a llegar también. Trabajamos así. Fíjate qué bonito. Nos van a llegar unos mapachitos. Nos van a llegar unos zorritos y unas vaquitas. Y este que es el borrillito. Estos te están a 55 pesos a partir de 3. Están muy bonitos también. Ahora que lleguen, la verdad, se van a enamorar y se van a querer llevar todos. ¿Y todo eso lo subes en el catálogo? Sí, claro que sí. Todo eso está en el catálogo. Vienen las medidas. Viene la cantidad que viene por cada uno de los modelos. Y aquí, si te fijas, también tengo más variedad en cuanto al diseño de suculenta. Cada uno tiene su propio precio. Aquí, por ejemplo, mira, si te fijas. Aquí sí les explico que en el caso de la suculenta, es 30 mayoreo a partir de 3. Pero si te fijas, cada uno de sus diseños es diferente. Pero como todo esto viene siendo el mismo código, igual te puedes llevar uno de este, uno de este y uno de este. Y ya te lo manejan de mayoría. Mira, aquí también lo tengo en blanco, lo tengo en transparente con sus propias piedritas. No se cae, las piedritas no se caen, ni nada. Porque me dicen, ¿y si se despega? No, si se puedan ver, no, no se despega. Entonces, pues también, esas las pueden, pues ponernos en el baño. Algunos un tono, un toque más lindo que puedan poner también. Pues cuento con macetas más pequeñas. Estas nos acaban de llegar el día de ayer. Pues también en otros tipos de tonos, de colores que viene siendo el verde, el blanco, el morado, el rosa. Esas están en 40 pesos mayoreo. Son dos tonos de, más bien dos modelos diferentes. Casi los tonos son muy similares. Pero, pues aquí ustedes pueden llevarse el de su preferencia. También contamos con algunas otras, con algunos otros tonos, con algunos otros diseños que ustedes, pues también se pueden llevar. Que viene, estos vienen en rojo, morado, rosita. Ajá. Mira, y aquí en la parte de acá contamos con más, otros arbolitos más. ¿Qué viene siendo como este? Mira, este también es un árbol de hoja elegante. Perdón. Y este, por ejemplo, te sale en mil pesos. Ajá. Así como está. Fíjate que en el caso de este, viene así el arbolito y las hojitas vienen aparte. Igual para que no se maltrate cuando lo entregamos y vienen empacados. Para que todos aquellos que lo quieran transportar, pues es muy sencillo igual enviarlo. En la parte de acá tenemos igual otra. Que este te sale igual en mil pesos. Y este ha de medir como un metro ochenta. Igual lo que te hacía mención. Aquí lo puedes abrir más. De acuerdo de tu preferencia, como lo quieras utilizar. Y se ve muy resistente, ¿verdad? Sí, la verdad es muy resistente. Y la ventaja de todo esto es de que, pues, fácil de limpiar. Nomás le pasas un trapito húmedo y lo puedes limpiar. Porque al final de cuentas, pues, es de plastiquito, ¿no? Mira, acá tenemos más, este... Quienes ya quieren ya algo hecho. Este como un saquito. Está muy lindo. Así como está, está en trescientos pesos. Entonces, como les hacemos mención, tenemos de diferentes precios. Es de las que le soplan y vuelan, ¿no? Ándale, como tipo diente de león, ¿no? Sí, la verdad, este lo tenemos en cuatro tonos. Este lo tenemos en color lila. Lo tenemos en color rosa, blanco y en verde. Este así como está, está en trescientos pesos uno. Pero a partir de tres, de diferente color, están en ciento noventa. Pero hay quien les dice, ¡ay, me gustan los pomponcitos! Mira, este está muy lindo porque también este viene así el tipo de pomponcito. Y ya viene con las florecitas. Y este te sale en doscientos veinte y ya mayor. Igual así, tipo costalito. Y como te podrás dar cuenta, tenemos toda esta variedad de macetas. Igual que ya está hecho. Que ya viene ya así con su maceta, viene con su florecita. Y este está en noventa y cinco pesos, mayor. Hay quienes vienen muchos, es que voy a ocupar para unos quince años. ¿Tendrá veinte, treinta piezas? Sí, creo que sí, nada más. Cuando lleguen aquí a tienda, nos indican con nuestras compañeras. Algunas de las vendedoras que estamos aquí para apoyarles. ¿Sabe qué? Estoy solicitando de este código, no sé, veinte piezas en color rosa. Y a mis compañeros de bodega, pues se da la tarea de buscarlos. Para que obviamente, pues ustedes se lo puedan llevar para su evento. Vamos también con otros arbolitos, como este de bolitas. A mí tengo una clienta que le puso unas lucecitas aquí muy coquetonas. Y ya para, pues un regalo muy especial, ¿no? Ya es de acuerdo a la creatividad. Pero se me hace como muy lindo. Este está en 110 mayoreo. Pero tengo otro. Muchos van a decir, es muy similar. Lo que difieren de uno y otro, si te fijas, no sé si le alcanzan a ver, que la hojita es diferente. Sí. Este también tiene el mismo precio de 110 mayoreo. Pero son dos, muy diferentes. Por eso hicimos aquí la división de un tulipán. Estos tulipancitos los tuvimos aquí, la verdad se vendieron muy bien. Y estos estaban en 65 mayoreo. La verdad es muy poquito lo que nos queda. Pero cuando a veces ya son últimas piezas, pues podemos mejorarles el precio. Estos también, como te hago mención, aquí como es, mira, todo esto es de plastiquito. Y obviamente trae sus asitas. En el caso de este, está 75 mayoreo. Hay quienes pueden, por ejemplo, decir, ah, quiero surtidito. Hay una cajita chiquita que trae 12 piezas y viene con colores surtidos. Porque es una cajita pequeña. En el caso de esta, por ejemplo, en la caja completa, trae 144 piezas. Tenemos orquídea. Mira, si te fijas, tenemos mucha orquídea. Esta orquídea, pues, ya viene igual ya así en maceta. Esta no trae piedritas, pero viene en otra presentación que viene en la parte de aquí así. Y esta viene como tipo plastificada. Esta te sale en 110 pesos a partir de 3. Y estos son todos los colores que estamos manejando en el caso de esta orquídea. Esta es más chica porque tenemos los mismos tonos, pero lo tenemos en grande, como te puedes dar cuenta. Este viene más grande y obviamente son los mismos tonos, como te hacía mención. Pero es más grande. Esta te sale en 125 pesos. Esta grande. Muy bien. Ya viene. Y también tenemos estos. Si te fijas, casi es un poco muy similar al que vimos hace rato. Con sus piedritas negritas y su basecita azul. Hay quienes necesitan como este que viene siendo el dólar. Este viene así la macetita y te sale 60 pesitos. O como en el caso de esta, que tenemos así. Esta se me hace también muy bonita. Y esta te sale en 85 pesos. Creo que se ve muy, muy real. Cualquiera diría. Hay clientes que me dicen, ¿y cuándo le pongo agua? No, no se pone agua. Es lo más genial. Porque cuando luego salimos, se nos olvida ponerle agua. Sí, entonces mira, también te cuento con estos tipos saquitos. Estos igual, vienen así. Y también los cuento, tienen los colores blanco, café y verde. Estos te salen en 110 pesitos. Vienen así como tipo costalito. Continuamos, miren la parte de acá que tenemos esto. Lo que vean en los botes, chicas o chicos. Estos son los pocos modelos que nos quedan de anteriores y colores de temporadas pasadas, por decirlo así. O que está por llegar, pero son todo lo que tenemos. Porque hay quienes dicen, me gusta mucho esta rosa. Pero quiero que me traigas 20 o 30 pesas más. La verdad es todo lo que tenemos, pero lo sacamos a venta para si alguien que desee nada más una sola rosa, pues se la pueda llevar. Y mira, lo mejor de todo que está a 20 pesitos. Está muy barata. Bueno, vamos a continuar lo que viene siendo el área de ramos, de flores. Por fin llegamos a esta área. Esta está, por ejemplo, a 30 pesitos ya el mayoreo. Tengo con estos tres tonos de color. Tengo este otro follaje, que luego lo ocupan mucho para los buquets, que luego hacen. Hay quienes lo ocupan pequeño, lo ocupan más grande o quizá a lo mejor por acá. De acuerdo a cada persona. Y en la parte de acá también tengo así la peonia con margarita. Tengo con estos dos tonos, como un rosa más oscuro, aquí uno más claro. Mantemos. Así te cuestan a 25 mayoreo. Tengo otro tipo de orquídea. Esta está más baratita, es económica. Como les hago mención, hay de precios, hay más económicos. De acuerdo a su bolsillo. Hay veces, como los niños, hay algunas clientas que nos dicen, algo económico que tenga. Sí, claro que sí, tenemos algunos hasta 10 pesos. Que ahorita más adelante les voy a mostrar. Miren, por ejemplo, en el caso de este, a mí se me hace también un color bonito. Este está a 35 pesos. Y los colores que tengo son estos. Tengo también de 20 pesos, como les hacía mención. Que vendrían siendo como estos. Esto es girasoles. Los girasoles son de ramo. Mira, hay quienes, algunos ya vienen así, ya como combinados. Y hay quienes buscan un solo color. Aquí son 5 girasoles. Y les saldrían a 35 pesos mayoreo. Pero, si te fijas, también tenemos diferentes tipos de colores. Y continuamos por acá, mira. Aquí también tenemos, ya con el diseño. Hay quienes ya buscan con follaje y la rosa. Igual que también con puro ramo. Esta, por ejemplo, trae. Hay quienes me dicen, ¿y cuántas trae? Porque, obviamente, lo utilizan de acuerdo a la cantidad. De, por así como dirían, de botones para sus buquets. Por ejemplo, esta trae 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Trae 12. 12 que te salen a 40 pesitos ya en mayoreo. Yo pienso que está muy bien porque, pues, ustedes pueden hacer un arreglito pequeñito. Ya con el poco follaje que tiene acá o sus buquets. Pues, les puede ser de gran ayuda. Igual, aquí tenemos algunos otros. Y este también. Tenemos hortensia. La verdad, tenemos mucha variedad. Y mira, por ejemplo, en el caso de estos también, que están a 20 pesitos. Ah, está bien barato. Sí, tenemos a 20 pesos. Como en el caso de este también. Hay gente que me dice, quiero, este, voy a hacer unos 15 años. Quiero bonito, quiero barato. Y yo sí les pregunto, para centros de mesa. Sí, económico. Ok, perfecto. Para mí es más fácil porque ya les puedo manejar las opciones. Mira, por ejemplo, estos son 30 pesitos. 30 pesitos. Y son colores pasteles, colores como para las quinceañeras. Aquí también, mira, tengo aquí de 23 pesitos. Si estamos buscando algo como económico. Yo tengo, por ejemplo, también en este. Este sí está un poquito más caro. Este está a 40 mayoreo. Pero, pues mira, pueden hacer algo así. Más o menos es una idea que nosotros les decimos. Pues para la entrada de un salón o alguien que quiera puros girasoles. Sí. Podemos ir en la parte de atrás. Como les comentaba, los que ven en los botecitos son lo poquito que tenemos, que también está a la venta. Este acaba de llegar. Fíjate que es un modelo que es puro en puro rojo. Y también trae bastantes. Mira, trae una, dos, tres, cuatro, siete, nueve. Trae como unas diez, mira. Y ya está. Te salen a 85 pesitos. Esta estaría genial como para un ramo de flores muy intenso. Un buchón, ¿no? Bueno, obviamente, pues las originales están con mucha fragancia. Pero mira, en la parte de aquí tú vas a poder visualizar todo lo que viene siendo para el relleno. Todo el follajito. Contamos con este, es como de amaranto. Esto es muy vendible. Este está muy bonito. Y este, por ejemplo, te salen 22 pesitos. 22 pesitos mayoría. Y este, por ejemplo, lo tenemos en Fusion. Lo tenemos en Rosita. Lo tenemos a veces también en blanco. Por aquí anda el blanco. Estos están a 22 pesitos. Esto también. Este, por ejemplo, tenemos a 25 pesitos. Así como ves el cajón y ves estos diseños, son los que cuestan 25 pesos. A veces los clientes, pues sí, lo ponen en otro lugar y me dicen, es que me cuesta, este, ¿por qué me dicen que me cuesta 40 o viceversa, no? Yo les digo a mis clientes, no se preocupen. Mire, para evitar que a mejor, malentendido en cuanto al precio, en la parte de aquí viene lo que es el código. Por ejemplo, este dice 68.30. Aquí está 68.30. Y entonces, si yo me llevo uno, me va a costar 60 pesos. Y a partir de 3, 40 pesitos. En el caso de este, son así, en verde con blanco. Y también lo manejo totalmente verde. Mira, son dos tonos. En el caso de este, igual te puedes llevar 2 y 3 o los 3 de un solo color. Acá también, mira, son los ramos de hoja. Este te sale a 25 pesos. Y este también, este... También sirven para relleno. 5 pesitos cada uno. Aquí tengo poquitos, pero mira, en el caso de este, este, por ejemplo, te cuesta 15 pesitos. Este también está por llegar, nuestro resurtido. Pero para que se den una idea de que sí realmente tenemos precios muy accesibles de 15 pesitos. Igual este es de 15 pesitos. Este luego lo llegamos a manejar también en blanco, en rosa, en amarillito, en este, en naranja. Ahorita tenemos poquitos, pero están por llegar. Y en esta parte de acá también tenemos lo que vende el seno, la rosa de botón grande. Botón grande que te cuesta 80 pesos mayoreo. Este también, fíjate que, aparte de que es este follaje, estos son como 4 tonos. Este estaba en la 25, este es un modelo. Otro. Este es otro. Otro. Ajá. Otro. Vienen siendo el mismo código. Entonces, estos 4 te puedes llevar surtido. Cada uno de ellos te va a costar a 25 pesos. Entonces, fíjate. Si te gusta alguno en especial, pues puedes pedir 3 de este, 3 de este y cualquiera te van a costar a 25. Porque a veces se confunden también de que, y si es de otro código. Realmente no, clientes, nada más que nos chequemos aquí. Viene siendo el mismo código, así lo pueden llevar surtido. Entonces, como te hago mención, aquí tenemos casi la mayoría de todos los follajes que lo pueden poner. Todo esto es de hojita. Tenemos también lo que vienen siendo algunas cerecitas. O para alguna otra creatividad que quieran hacer, que vienen siendo los chiles. Si te acuerdas, es muy similar a la guía que teníamos por allá. Pero también lo tenemos en pequeño, mira. Y esta también te sale 25 pesitos a partir de 3. Aquí también tenemos este, mira, este ramito de hojas. Este para algo más pequeño, para un florerito, te sale a 25 pesos. Este por el momento lo tenemos en blanco y lo tenemos en rosita. Ah, mira. Y también tengo un color. En este color. También son colores muy bonitos. Mira. Ahorita tengo estos tres colores. ¿Bien? Y también tengo este otro. Que están a 30 pesos. Polita de follaje. Bueno, así lo tengo identificado. Una varita. 40 y 30. Digo, mira. Y este modelo, fíjate, también nos acaba de llegar. Este, este. Este es uno solo. Aunque vienen tres. Esto es uno solo. Pero así te cuesta 75. Y ya mayoreo, te salen 50 pesos. Que viene siendo que tenemos tres tonos. Mira. Tengo este morado. Tengo en rosita. Tengo en azul. Y tengo en verde. Te puedes igual llevar tres de cada uno. Tengo estas rosas como si fuera alusión. Como si fuera satinada. Mira. Y ya está. Esta económica. Esta está en 25 pesitos. 25 pesitos. También este, mira. Acaba de llegar. Está a 28 pesos. Tengo otros colores. También se ven muy bonitos. Tengo el famoso dólar. Este dólar se vende muy, muy, muy bien. Este está, por ejemplo, a 35 pesos. Este está en este tono verde. Vaya la redundancia. Este es como un verde opaco. Pero trae esto blanco. Sí. Y tengo por acá otro verde. Si te fijas, este es como más opaco. Más este. Muy blanco, un blanco. No sé cómo podría describirlo. Perfecto. Son estos tres tipos. Y este está a 35 pesos cada varita a partir de tres. También te digo. Buscan tonos más vintage. Este es uno solo. Así el ramo. Te sale en 70 mayoreo. Este también está bastante grande. Mira, este te sale en 85 mayoreo. Aquí ya viene con su follajito. Este está a 25. Estos son los precios que te estoy dando haciendo mayoreo. Estos se los llevan mucho para los buquets. Es lo que viene siendo este que te sale a 50. Y este, mira. Este también se me hace muy bonito. Cae rosa. Esto es rosita. Ya con sus detalles de alusión. Como si fuera también más el tipo de follaje. Tengo los girasoles. Los girasoles los tengo así en colgante. Así te sale en 60 mayoreo. En la parte de acá. También cuento como con este. Tipo capullo. Así como está. Esta te sale en 55 pesos. Bien. Y este es otro modelo. Te sale en 35 mayoreo. Entonces, la verdad. Como te hago mención. Contamos con mucha, mucha, mucha variedad de flor. O, por ejemplo, de rosa. También lo conto con varas. Estos son los botoncitos. Y este te sale en 30 pesos. Mira, te comento. Estos árboles nos acaban de llegar. Ah, está buenísimo. Sí, este es el árbol de granada. Este, digamos, es de plástico. Sí, sí se ha roto. ¿En qué aspecto? Porque en la parte de arriba nos faltó una granadita. Aquí. En realidad, eso es lo que le hace falta a este arbolito. Por eso ahorita está en la oferta. Está en 460 pesos. Pero cuento también con. Este árbol de flor de cerezo. Este mide un metro veinte. La verdad no pesa nada. Mira, si tú quieres pesarlo, no pesa nada. Sí. Ah, mire, está muy bien. Este, por ejemplo, te sale en 415 mayoreo. Y lo tenemos en los tres tonos. Lo tenemos que viene siendo el fuchsia, el rosa. Y lo tenemos en blanco también. Ahora lo tenemos más grande. Este pesa, mire, lo puedes ver, no está tan pesado. Y este, por ejemplo, te sale en 615 mayoreo. También es fácil de poder transportar. Y contamos con tres tipos de colores. Mira, para que todos vean el tipo de hojita que es. En fuchsia igual, en blanco y en rosa. Y de los tres entran este. Ahí sí te puedes llevar uno de cada uno porque los tres son del mismo código. Ya te daría precio de mayoreo. Este, este viene siendo el árbol de antulio. Mira, es como viene su hoja. La verdad, este mide un metro con cincuenta y te salen 700 pesos. Está muy bonito. La verdad, muy vendible. Apenas nos llegó el día de ayer. Así es que lo que te estoy mostrando realmente son lo que va llegando. Todo nuevo. Todo nuevo. Y tengo también los limones. Tengo limones. Este que le decimos como tipo de piñita. Este mide un metro con cincuenta. Mira, para que lo vean. Es la putajaya. Sí. Mira, qué bonita. La verdad, su textura, su hoja. Está muy bonita. Mira, para que todos lo puedan ver. Este, el precio está de mayoreo en mil pesos. Un pesito, muy bien. Y menudeo mil doscientos. Mira, como te hacía mención hace ratito, también tenemos un poco más de bambú. Más alto. Y un poco más grueso. Lo tengo de dos metros. Lo tengo de un metro ochenta. Y lo tengo de metro y medio. Que vendría siendo este. Así. Un metro y medio. Sí. Mira, si gustas, podemos pasar en la parte de arriba. Creo que ya habíamos visto el tapete. Ese tapetito de hoja verde claro y de tres metros. Y ese te sale en doscientos veinticinco mayoreo. Muy bien. Y ese, pues, te abarca bastante. Y lo que te hacía mención, mira, todo el follajito que te acabo de mostrar hace un momento. De cómo lo puedes poner, cómo lo puedes colgar en tu casa. Si tienes algún tipo de rejita. Ya los colores que tú quieras agregarle, pues los puedes poner. Miren, en el caso de aquí abajo, tenemos también así pequeñitos. Es una bolsita. Una bolsita te sale en cincuenta y cinco pesos. Y a partir de tres ya te sale en cincuenta. Esto, bueno, es más larga. Te mide como un metro y medio. Este es tipo dólar, mira. Tienes algo que buscan nada más así como para relleno de su casa, decoración. También tenemos la agustaria. Hace un momento mencionábamos de la agustaria que igual viene por docena. Y esta es de un solo color. Igual te cuesta noventa pesos. La caja trae igual cincuenta docenas en puro morado. Y estos son dos tonos de morado. También te cuesta noventa mayoreo a partir de tres. También la tenemos en este como blanco con rosita. Muy, muy bajito. Que también les puede servir para sus eventos. También contamos con este tapetito. Muchos nos dicen, ¿para qué lo puedo utilizar? Bueno, ya lo pueden utilizar. Mira el tapetito. De hecho, aquí trae la parte de aquí, la etiqueta. Trae de cuánto mide. Este te mide treinta centímetros. Y esto pues lo pueden ocupar así como algo campirano. Como algo, pues a lo mejor para un centro de mesa, para un florero. Algunos me dicen, es que yo lo ocupo para poner mi sartén, ¿no? Sí, sí, sí. Y a cada dama de casa le definirá algo para lo que quiera. Y este, por ejemplo, te cuesta cuarenta y cinco pesos mayoreo. Y tengo también de sesenta pesos, ya de acuerdo al diseño que ustedes quieran llevarse. Tengo más pequeñitos. Y bueno, igual continuamos con más flor. Tengo este, mira. Este también es un tono satinado. Está muy bonito. Y este te cuesta treinta pesos mayoreo. Treinta pesitos. Treinta pesitos. En el caso de este, también son colores vintage. Y este es un ramo de rosa que trae tres botones. Y te salen noventa y cinco pesos mayoreo. Hay quienes buscan colores más intensos, a lo mejor para los bailables, para las diademas. Sí, sí tengo. Por ejemplo, como este es morado, como el rojo, te salen cuarenta mayoreo. Este modelo nos acaba de llegar, digo, uno de tantos. Este está en cincuenta y cinco pesos mayoreo. Mira esta rosa, la verdad está muy bonita. Se ve muy, muy real. ¿Sí, mira? Sí. Y esta te sale en noventa mayoreo. Mira, como te podrás dar cuenta, sus botones, su hoja, así como. La ilusión, como si realmente fuera como una original. Y de hecho ya vienen empaquetados. Ya vienen con su bolsita, por si no quieren que se maltrate su material. Aquí tenemos otro tipo de... Pero esto es para los bikets, lo llevan mucho. Mira, ya como te decía, ya viene con el follaje. Ya viene con la rosa. Y en la parte de acá, igual son las rosas. Pero si te fijas, es menor cantidad de botones que vienen siendo seis botones. Y este te cuesta mayoreo cincuenta y cinco pesos. Mucha, mucha variedad que tengo. Este también, y este también viene embolsado. Y este te sale en cincuenta mayoreo. No llegó resurgido en color. Como te darás cuenta, este pues igual puede servir como para un arreglo, para un ramo de alguna quinceañera. Ahora mira, nada más le puedes colgar algo de más. Y mira, ya tienes tu ramita. Mira. Qué lindo, ya le pones un listón, un moño. Perfecto. Y listo. Muy bien. Tenemos también canastitas. Estas canastitas como para tu colgante, para alguna florecita que quieras agregar. Ya. Mira. Ah, ahí está, mire. Ajá, mira. Y ya tu canastita te sale en ochenta pesitos. Mayoreo. Ya aquí en el caso de ambos son dos colores los que utilizamos, nada más oscuro y claro. Ah, pero ¿qué pasa que te gusta? Este también. Pues mira. Le puedes dar otro diseño a la misma florecita. Como si estuviera creciendo. Y este te sale en setenta pesos. Pero si te fijas, este es como tipo cono. Este es como si fuera un sombrerito. Y esta. Como si fuera un gorrito, ¿no? Sí. Y este te sale en sesenta pesos. Sesenta pesos de mayoría. Y bueno, también en la parte de aquí tenemos lo que viene siendo el tronco de Brasil. Bueno, aquí lo tengo así. Este igual no está pesado. Mide uno veinte. Igual es muy fácil de limpiar. Y este te sale en cuatrocientos veinte de mayoreo. Muy bien. Tenemos las palmeras. Y como te hacía mención, también estos así, uno solo. Uno solo. Y te salen sesenta y cinco mayoreo. También estos están en cuarenta mayoreo. La verdad, pues ahora sí, tienen de mucho de donde llevarse todas. Escoger. Muy bien. Crear, diseñar. Mira en este. En este. Este también, mira. Si te fijas, tiene las rositas, este tipo, margaritas. Este te sale a cuarenta pesos mayoreo. Sí. O también tengo este otro. Que es otro tipo de diseño de rosa. Y este te sale en cuarenta y cinco mayoreo. Entonces, miren, acá también, este, lo que hacíamos mención ya para los buquets, ya viene. O para luego que les ponen los caballeros aquí, para su toque. También, mira este también, este modelo, viene así. También ya viene con su follaje, con sus hojas. Este, por ejemplo, te sale en setenta mayoreo. Setenta mayoreo. Y en este también tengo muchos colores. Si te fijas, tengo aquí en color rojo. En color blanco, que también se ve muy bonito. Mira. En color rosa. Muy bien. Ajá. Y acá, también, los buquets. Tengo más tonos vintage, que andan buscando este tipo de colores, que luego se los pide. O también hay colores más claros. Ajá. Estos, por ejemplo, te salen veinte pesitos. Así te salen en veinte pesos. Aquí también tenemos la canasta. Estas son canastitas igual, este, para tu colgante. Y este, mayoreo, cincuenta. Y a partir de tres, ochenta y cinco. Estas son de ochenta y cinco pesos. Y esta es una idea de cómo lo puedes, este, obviamente lo puedes diseñar. Sí. También contamos lo que viene siendo, este, el tabique o esponja, como ustedes lo conozcan. Obviamente este es para flor natural, pero hay quienes se lo llevan, pues también para la flor artificial. Les puede servir de mucho. Y este otro, otro tapete con otro tipo de hoja. Este está en ciento diez, mayoreo. Muy bien. Digo, estas son algunas de las cosas que tenemos en tienda. Como te digo, cada día nos van llegando cosas nuevas. Al menos, ahorita cada dos, dos días, más o menos tres, nos van llegando modelos nuevos. Pues en las cuales, pues ustedes, con todo gusto les podemos atender. Y, este, y obviamente, pues nos hagan mención. A ver qué es lo que ustedes están buscando. Para que nosotros les podamos apoyar en, a lo mejor, crear algún tipo de diseño. Y alguna flor que ustedes también les podamos sugerir para algún tipo de evento. Digo, aquí, como les hago mención, estamos a sus órdenes de lunes a sábado de 10 a 6. Muy bien. ¿Sus formas de pago son efectivo? Efectivo, transferencia o tarjeta. Muy bien. ¿Hacen envíos a toda la República Mexicana? Hacemos envíos a toda la República. Obviamente, en la paquetería de su preferencia o la que tengan ustedes convenio. Y nos pueden contactar al número telefónico, que sería el 5512-9639-57. Muy bien. De hecho, ese número, pues ya apareció en todo el video. Durante todo el recorrido vimos el número donde pueden pedir más información. ¿El envío mínimo es de? El envío mínimo son 10 mil pesos. Recuerden que todo lo que manejan es de importación. Llega mercancía diariamente. Tienen catálogo para que puedan ver todo lo que tienen en existencia, lo nuevo que está llegando. Envíos a toda la República por paquetería o en autobús. Y bueno, en el transcurso del recorrido les dejamos un número telefónico para hacer pedidos. Hasta aquí dejamos el video del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho. No olviden suscribir, compartir y regalarnos un like. Que nos ayudarían bastante. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!